Mañana es 1 de mayo y pues con él se recuerda pues aquella gesta de Chicago y que ha sido lo raro de todos estos profesores Carriola es que el único país que no celebra el 1 de mayo sea los Estados Unidos que fue donde fue la gesta de los trabajadores pero en nuestro país es una historia riquísima con un movimiento obrero pues a veces metido no tanto de la parte industrial sino en la parte agrícola que estuvo dominado o que dominó casi todo el siglo XX Sí, ante todo gracias Fernando por la oportunidad de compartir con ustedes en este programa lo primero saludamos al movimiento obrero, a los trabajadores, a las trabajadoras de las fábricas, de las industrias y de los almacenes al celebrarse mañana el 1 de mayo Panamá inicia la inserción en el sistema capitalista a partir de los años de 1850 con la construcción del ferrocarril Trasladarse de la ciudad de Colón a la ciudad de Panamá demoraba cuatro días o cuatro días y medio en bongos, en lanchas y con todo el peligro habido y por haber cuando se construye el ferrocarril demora entonces cuatro horas lo que implica que se tiene que traer mano de obra del exterior de las Antillas, del Caribe para ayudar a la construcción del ferrocarril y eso trae también un fenómeno importante que los boteros o aquellas personas que participaban en el trasiego de las personas quedan cesantes y de una u otra forma tratan de incorporarse a la mano de obra y con ello vinieron también los chinos una gran cantidad de chinos del Caribe y esto trae como consecuencia un fenómeno trascendental se piensan que las huelgas obreras son únicas y exclusivamente del siglo XX y del siglo XXI en el año de 1854 se lleva a cabo la primera huelga obrera en la construcción del ferrocarril 1854, 1856, 1858, 1859 incluso con la construcción del canal francés también existieron huelgas obreras y me voy a referir muy brevemente a una película que yo vi que se llama La Historia del Canal una película que para mí estaba excesivamente llena de errores creada por estos cineastas norteamericanos porque trataban de dar el mensaje que durante la construcción del canal por los norteamericanos no había huelga eso es totalmente mentira y además de eso durante esa construcción sea la segregación más fuerte al movimiento obrero a través del Silver Roll y el Go Roll pero no solamente eso sino que grandes traumas obreros que han ocurrido en nuestro país primero la desmovilización de este montón de gente que vino a construir el canal Sí, exacto Muchos los absorbe la bananera pero otros quedan pues creando el simiente de esa economía informal del cual no hemos podido salir 120 años después y dos ¿por qué la mayor parte de este movimiento obrero de trabajadores se da en la bananera más que en las ciudades de Panamá y Colón? Bueno hay dos dos polos de movimiento el movimiento obrero de las bananeras y el movimiento de la construcción del canal y en inicio de nuestra vida republicana y también tenemos que ver la influencia de los sindicatos y de las corrientes políticas en el movimiento obrero Pero eso por ejemplo para hacerlo en el espectro político los union americanos son casi todos de derecha y aquí el movimiento obrero quedó absorbido por los partidos del pueblo y los partidos socialistas en ese momento Sí es cierto yo tengo aquí unos documentos originales aquí está la carta original del partido obrero de Panamá del año de 1924 donde se la dirige al doctor Belisario ya en sus finales de su periodo presidencial para que sirviera de mediador entre los industriales y el sector obrero algo fundamental del liberalismo nacional de Porras Porras es el que dicta la ley de las jornadas de 8 horas de trabajo a través de un diputado Andrés Mojica Andrés Mojica no solo era un obrero había sido formado en Colombia en escuelas incluso hizo estudios universitarios y ese estudiante universitario se convierte después el líder movimiento obrero y es el que plantea la jornada de las 8 horas de trabajo Pero por qué profesor no ha habido esa conciencia laboral por ejemplo en los ingenios azucareros yo creo que Joaquín Beleño lo pone extraordinariamente bien en ese San Cristóbal ¿Por qué no esa concienciación de los trabajadores organizados dentro de trabajos como en las bananeras perdón en los cañaverales de Cocle y las provincias centrales Por la influencia del poder del gamonal o del industrial que divide al movimiento obrero O sea el gamonal el industrial le pongo un ejemplo durante el periodo de Porras Porras tiene una gran influencia en el movimiento obrero Estas cartas que están aquí que son copias originales del movimiento obrero dirigidas al doctor Belisario Porras se inserta el liberalismo en el movimiento obrero y le trata de dar una coherencia y establecer un nivel o un populismo de beneficio a los obreros ese nivel de acuerdos se rompe prácticamente con el gobierno de Rodolfo F. Echari precisamente por el gran industrial que es el que produce el azúcar en Panamá y a partir de ese momento como los partidos ¿Pero por qué por ejemplo un presidente como Florencio Armodio Rosemena alguien que venía de avanzada un hombre estudiado en Alemania un hombre que hizo proyectos por medio Europa no tuvo esa conciencia obrera cuando llegó a Panamá Primero hay que tener en cuenta una condición importante la crisis del 31 que fue una crisis a nivel mundial que influyó que influyó en la economía mundial y en la economía panameña y además de eso yo reitero el partido liberal estaba totalmente en quiebra y él recoge un partido liberal que se lo había dado Chiari pero en total descomposición ideológica podemos decir porque así como durante la dictadura el movimiento obrero pues tuvo una playa de mártires en la lucha contra los militares pues posteriormente han dado dando bandazos y con esas incursiones a los partidos políticos no ha perdido fuerza el movimiento obrero nacional el movimiento obrero nacional yo creo que sigue vigente para mí yo considero en lo personal la existencia correcta de los sindicatos y las centrales obreras porque son organismos que aglutinan a sectores obreros y que de una u otra forma le dan una orientación al movimiento obrero y a las clases populares y a partir de la década del 40 el que asume el control la dirección del movimiento obrero es el partido del pueblo que orienta ideológicamente a las centrales obreras ya con el golpe de estado sucede otra cosa el PRD toma una bueno trata de hacer un partido también con una fuerte influencia obrera si lo trata de un frente de trabajadores y un frente de lo trata de hacer y lo trata de hacer yo diría con un esfuerzo pero el populismo a veces y no es que esté en contra acérrima del populismo dar un código de trabajo como lo dieron como se lo dieron y incluso el mismo Torrijo y miembros de los fundadores del PRD se cuestionaban algo dar las cosas sin que las personas se las hayan ganado ese es un gran problema es un gran grisimo problema un gran problema tú le das cosas a subsidios ejemplo el ejemplo de los subsidios tú le das un subsidio a una persona y crees que le resuelves la vida y no le resuelves nada lo conviertes en un esclavo entonces el mismo Torrijo se dio cuenta que cuando dio o concedió el código de trabajo algunos dicen conceder y otros dicen que no que el código de trabajo es el resultado de la lucha sindicales y obreras y campesinas durante todo el siglo XX yo creo que también en ese sentido hay algo de verdad claro que sí aquí hubo manifestaciones usted lo sabe que las jornadas de Navas Pájaro en Colón el asesinato de él y todo ese movimiento de los cañeros del interior que fue fracturando el poder en cierta forma de estos partidos que yo llamo a partir del 20 el 30 los partidos liberales se dividen y son partidos incoloros porque no representan una ideología sino que van a representar los intereses de familias concretas en tal caso la azúcar los charistas los charistas los seguidores de Domingo Díaz entonces porras queda aislado y el porrismo queda aislado y el sector industrial se va a fortalecer en la década del 50 y el movimiento obrero trata de rebasar esos niveles de control de los industriales aquí yo tengo una carta que me permite yo sé que el tiempo es corto una carta donde de la Unión Federal de Panaderos dice que de 1919 que los industriales están siendo todo lo posible para que los obreros lleven a huelga o sea las presiones las limitaciones incluso ya en el 19 se había aprobado las jornadas de las 8 horas de trabajo y todavía los industriales no estaban no estaban de acuerdo con las jornadas de las 8 horas de trabajo y estaban imponiendo jornadas de trabajo más allá de las 8 horas de trabajo profesor como siempre un placer tenerla aquí de la ciudad de la ciudad nos va a pagar el futuro y el futuro de la ciudad de la ciudad las de la ciudad y las